Tiene un flow cabrón, llegó sola, dice que ya no tiene novio Porque no quiere parche y dice que ya sola marca, ma Tiene par de chatas detrás de tu culo y creo que es obvio No tapa relaciones y así tapa portarse más Dejó a su novio y se puso más bonita Y si le falla a ella de una se desquita Y si no gasta con ella no hay sex Y si no gasta con ella no hay sex El friend de la Gucci y la Prada, ella se viste cruel Usa zapatos altos que son marca Chanel Arete Louis Vuitton y cartera de piel Ella se ve muy bien, ve muy bien Tiene mirada que engaña Te emborracha, te utiliza y te daña Te deja en ti y hasta te baña Y donde te haga loco ya te pasa el hacha Dejó a su novio y se puso más bonita Y si le falla a ella de una se desquita Y si no gasta con ella no hay sex Y si no gasta con ella no hay sex Nunca facilita, ella sabe lo que vale Viste cara y huele rico y siempre lista pa' la calle Está pa' los gustos sacar tiernos con cualquier aceler Deme, le escriben los niños ricos y todos los chacales Su lema es amor pa' nadie Sexo, lujo y alcohol y todo le vale Su lema es amor pa' nadie Sexo, lujo y alcohol y todo le vale Tiene un flow cabrón, llegó sola, dice que ya no tiene novio ¿Por qué no quiere parche y dice que ya son la marca, ma? Tiene par de chatas detrás de tu culo y creo que es obvio No tapa relaciones y así tapa portarse más Dejó a su novio y se puso más bonita Y si le falla a ella de una se desquita Y si no gasta con ella no hay sex Y si no gasta con ella no hay sex Demasiado de yeye Bien calor, sabe, sencillo en la casa Tropa Fiends Dímelo capo, da silba Y hay bien récord Y si no gasta con ella no hay sex Y si no gasta con ella no hay sex Y si no gasta con ella no hay sex Y si no gasta con ella no hay sex Y si no gasta con ella no hay sex Y si no gasta con ella no hay sex Y si no gasta con ella no hay sex